¡Hola! ¿Qué tal mis amigos? Jockey Cheese les saluda otra vez. Ahora vamos a visitar la tierra del queso y de la pizza, la linda Italia. ¡Eh, molto bene! Ahora sí que nos entenderemos. ¡Te vas a poner las botas, Pascuale! Ok, Madame Oink, ¿a ti te gusta mucho Italia? ¡Oh, sí! Tengo fabulosos recuerdos de mi última visita a Roma. ¡Ya cogió impulso! Y sin remedio. Cuando recuerdo a su reino... No sería una pesadilla. Él está en mi pensamiento. ¿De quién estás hablando? Y es que lo llevo aquí dentro. No será de mí, ¿verdad? Dentro de mi corazón. Y esas noches... Mira, niña, esa playa... ¡Qué dulzura la alma da! El perfume que se aspira... ¡De rechito al pecho! ¡El recuerdo de sorrento! En mi alma... ¡Qué dulzura la alma da! ¡Qué feliz me siento! Y con ganas de cantar... ¡Ey, metiste la pata hoy! ¡Más respeto! ¡Yo creo que me largo! ¡Agárrense a tus asientos! ¡Que aquí viene el chico de la pizza! Con mi canción... Quiero decirte... De mi pasión... Sí, su pasión... Te ofrezco... Mi vida así... A ver, ¿cuándo terminas? Y que podamos... Por tu madre, Pascualín... Acaba ya, no hay quien te aguante... ¡Paren la música! Ya está bien de mí, mis Pascuales... ¡Eh, qué te pasa! ¿No te gusta mi andantino con molto? ¡Solo la barbacoa! Mi, 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 mi... Un, dos, tres, cuatro... Y ser siempre feliz... ¿Badamoik? ¿Bailas conmigo? ¿Si prometes no pisar mis lindos pisecitos? ¡Naturalmente! Pero dime... ¿De veras te gustó yo? ¡Como adoro! ¿Sí? El fuego italiano en tu mirar... ¡No! Me enloquecen... ¿De veras? ... tus ojos negros que me hacen soñar... ¡Ah! ¿Y qué te dicen? ¡Oh, mamma mía! ¡Qué maravilloso! ¡Mamma mía! ¿Qué es maravilloso? ¡Oh, no! Si ya hasta hablo como este loco italiano... ¡Ah! El amor es maravilloso... Cuando ciega el fulgor de una luna... ¡Eso es amor es... ¡Cuando bailan tus pies y en las nubes te ves... ¡Es amor es! ¡En las nubes te ves! ¡Ven amigos, ahí tienen el sabor de la linda Italia... ¿Con sabor de peperoni? ¡No, pascuales con sabor de alegría... Tener un mundo lleno de alegría... ¡Tener un amor quisiera yo! ¡Y yo también! ¡Tener un mundo sin melancolía... ¡Tan solo amor! ¡Raf! ¡Tan solo amor! ¡Oigan, oigan... ¡Ecos suenan ya! ¡Oigan, oigan... ¡Ecos suenan ya! ¡Trala la 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 la! ¡Trala la la la! ¡Trala la la la! ¡Ecos suenan ya! ¡Trala la 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 la! ¡Una vez más! ¡Ecos de una música venimos a cantar! ¡Chicos, no se vayan todavía, que tenemos muchos lugares que visitar!